Ok Hemos estado consiguiendo del VAS Y nos habla de Factor la V Ok Comencemos recordando Viendo si recordamos Por ejemplo La derivada en función de X Recuerda que es una forma de escribirlo De X a la menos 4 ¿Cuál sea? ¿De qué otra forma ¿De qué otra forma podemos escribir X a la menos 4? ¿De qué otra forma podemos escribirlo? 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 Una primera y la segunda ¿Cuál es la primera y la segunda? La función de abajo La del denominador Por la derivada de la función de arriba Menos la función de arriba Por la derivada de la función de abajo Entre El cuadrado de la Función de abajo La función del denominador Bien Entonces ¿Cómo sería eso? La derivada en función de X de esta función sería entonces 1 por la derivada de X cuarta ¿cuál es la derivada de X cuarta? 3X 4 X al cubo recuerden que es la potencia multiplica a la variable se convierte en el coeficiente de la variable y a la potencia se le resta 1 4 por X 4 menos 1 3 menos la función de arriba aquí yo estoy haciendo al revés esto va acá ¿sí? se sustraen ¿dónde vamos a escribirnos aquí entonces? 1 ya te estabas dando cuenta que bueno que me metí la pata hasta acá 1 por decíamos 4X cúbica y acá ¿este era lo que queda? entonces la función de abajo que sería X a la cuarta por la derivada de la derivada ¿cuál es la derivada o no? 0 es lo que me conté ahí en calificación por la medida de pata que puse hacia abajo la ventaja es que lo único que no tiene remedio es la marca esa no se puede arreglar no se puede correr los demás se puede cuando el cuadrado se arregla ¿ok? eh entre el cuadrado de la función de abajo ¿cuál es el cuadrado de la función de abajo? ¿eh? ¿eh? X a la octava potencia ¿si? sería 4 vamos a poner X cuarta por X cuarta y dado que son potencias vimos las reglas de las funciones el producto de esos dos sería la suma de las la variable elevada a la suma de las potencias la potencia es 4 más 4 da 8 ¿bien? ahora ¿qué queda? la derivada en función de X de eh 4 eh X cuarta por 0 es 0 cualquier cosa por 0 es 0 por no por no menos eh 1 por 4 a X cúbica sería 4 X cúbica entre X a la octava nos queda entonces de X sería igual a menos 4 X cúbica entre X octava y y tenemos el cociente de las potencias aquí ¿cuál es la regla? el producto en el producto de las potencias la potencia se suma en el cociente se resta y entonces ¿qué queda? 4 X entre es más la X ya no queda 4 entre X quinta ¿bien? es menos así menos ok aquí hay algo que me está gustando déjeme pensar déjeme pensar que me está en el chico en el chico y en el chico de la que debe de 1 entre 2 a la cuarta entonces lo tenemos aquí tenemos g por la derivada de f menos f por la derivada de g entre g cuadrada hasta ahí vamos bien entonces g es igual a x cuarta y por 0 porque la derivada de 1 es 0 menos la función de arriba que sería 1 por la 4 menos 4 entre x creo que vamos a hacer sería menos 4x sería menos 4x y arriba bueno si la regla de cociente sería menos 4x y como se le cuesta un exponente sería menos 5 menos 5 ¿en esta? sí si lo hacemos por la por la a ver esta sería entonces menos 4x a la menos 5 entonces es lo mismo efectivamente esto es igual a menos 4x a la menos 5 o todas las dos bien las explican gracias entonces como se dan cuenta no importa no importa si lo que tenemos es la derivada de una función radical vamos a tener raíz cuarta de x podemos explicar lo mismo bien no importa cual sea la potencia si la potencia es positiva o la potencia es un número racional si la potencia es un número entero o la potencia es un número racional se puede aplicar en cualquiera o un número entero un número real positivo o sea mayor que cero o un número real menor que cero un número negativo la regla de la potencia se puede aplicar a cualquier bien esto fue una especie de repaso viendo la regla habíamos visto la regla para la suma de derivadas la regla para la resta de derivadas que es la misma entonces puede ser la adición de números positivos o la adición de números negativos ya habíamos visto la regla de la este perdón que del producto la regla de la derivada de una función multiplicada por una constante por un coeficiente y ahorita ya habíamos terminado viendo la regla de la derivada de coeficientes que es esta bien lo que vemos es que entonces la regla de la derivada de potencia se aplica sin importar cuál sea el tipo de número de la potencia puede ser un número natural puede ser un número real en el norte cero o puede ser un número racional ¿esto qué sería? esto sería igual a la función sería x a la un cuarto entonces finalmente es una potencia y podemos aplicar la regla de potencia a cualquiera que sea el tipo del número de la potencia bueno ocasionalmente se encuentra uno con otras otro tipo de funciones habíamos visto funciones lineales la isla derivada es muy aburrida porque no cambia la pendiente es constante las funciones no lineales pueden ser potenciales como esta pueden ser racionales y puede haber funciones de funciones cuáles son las funciones de funciones pues una función digamos una función f de x de la cual a su vez depende otra función ¿sí? ¿y eso qué es? cuando tenemos una función que depende de otra función a esta la llamamos funciones compuestas recuerden recuerden que otra forma de expresarlo es g compuesta de f ¿bien? ¿cómo es la derivada de las funciones compuestas? ¿cómo sería la derivada de función de x finalmente g depende de x g depende de y recuerden que f de x sería y ¿sí? y pero como g depende de x entonces g depende de x ¿cómo sería? pues simplemente g es la forma de escribir la expresión g de f de x ahora eso ¿cómo se refiere? es lo que interesa vamos a comenzar por ver en la gráfica de una función aquí vean la no si lo viste nuevo fíjense y no se ve lo viste recargando un poco más bueno si se ve más o menos y es nuevo ok tenemos dos puntos uno aquí y otro otro aquí la pendiente probablemente sea esta por por lo que tendríamos entonces de acuerdo a la pendiente esa sería la derivada si extrapolamos la derivada habría aquí un punto en x equivalente a un valor a un valor bien ok este puede hacer un valor cualquiera de x llamemos de a por por lo tanto este que es no f de a f de x cuando x vale a recuerden que y es igual a f de x para cualquier x a lo mejor acá está el punto d entonces para la función de una carcería f de b le recuerda que sea uno dos tres cuatro cinco seis chorrocientos pues a b c de donde a lo mejor es ocho y b es diez es cualquier número cualquier número bien para este si esto es la derivada pendiente que es esto h esto parece una la llave a la cabeza parece una la llave a la cabeza sería h bien esto es h bien esto es este de aquí en cambio es simplemente detalle la diferencia entre a y este punto en la tangente de la tangente de la pendiente de a o que este punto ¿cuál es? este punto de acá sobre la función no en la pendiente este de acá sería f que a más h este de acá por eso voy a poner en azul ¿bien? ok bueno entonces f de a más h aquí es igual aproximado ¿cuál sea la expresión f a f de a más algo más ¿cuál es ese algo más? más el detalle lo que vale el detalle la altura del detalle pero eso lo podemos adquirir por la relación con la derivada o sea la pendiente de f en a por h porque finalmente este valor lo tengo de este triángulo ¿bien? recuerden que esto lo puedo arreglar entonces finalmente f de a más h es aproximadamente f de a más h por f prima de a ¿bien? y eso ¿para qué caramba me sirve? no sé cómo tenía que verlo ¿no es cierto? ok finalmente lo que me interesa es la derivada de esta función ok y podría decir que esta función así como f de y es igual a f de x es igual a y tengo la variable x tengo la variable y y y tengo esta que es la variable de g por lo que puedo decir que esta g sería la variable z z z es g de f de x finalmente lo que veo es que lo que yo estoy buscando para aclarar ahí esto de acá sería la derivada en función de x que es g de f de x z ¿sí? la derivada de z pero esta derivada de z depende a su vez de y de y de x y sería entonces esto es lo mismo que esto que tengo acá ¿sí? z es g de f de x y es f de x y x es x ¿bien? entonces esto de aquí era un lugar ¿cuál sería entonces la expresión en función de el teorema o la definición de la pendiente o de la derivada de una función o el punto en un o la pendiente en un punto este 5 de la función ¿cuál es la definición de la derivada? cuando h bueno el límite cuando h y el de a cero de f de x más h o sea todo ese rollo entre h ¿no? para esta función ¿cuál es el denominado? ¿cuál es esa cosa? ¿cuál es el equivalente a f de x más h menos f de x f de x más h que sería y f de x sería z recuerden que f de x es z de x de esto z z de x de x de x más h ¿sí? z de x de x de x de x de x de x Z de Y de X. Finalmente es el mismo teogema para esta función. Esto sería eje de X. F de X. Pero es una función compuesta, porque es una función que depende de otra función. Y esto sería F de X más H. F de X más H. Pero es para la función compuesta, por eso está metida ahí esa Y junto con la X. En esta relación. No me falló ningún signo. Hay que revisar que esto sea coherente con la regla arterráica de las operaciones. ¿Sí? La jerarquía arterráica de las operaciones. Z multiplica todo esto. Está entre corchetes. Y... Me falta un paréntesis. ¿Ven? Te voy a poner aquí otro paréntesis. O podría simplemente... No, 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 no. Me sobra un paréntesis. Me sobra este. Voy a volver a escribir esto de ahí. ¿Cómo quedaba? Al final me queda un porchete. Y es de X más H. Ahora sí, ya está contento. No sobra el paréntesis. Ahora, ¿bien? Tengo este binomio, X más H, que es la función de Y. Y está en función de X más H. Así como Y está en función de X. ¿Por qué X más H? Porque es la aproximación. Cuando H tiende a ser. Ya tenemos eso. Y para poder resolver esto de aquí, es que me sugi esta definición de acá. Porque ahí, ¿cómo lo he hecho eso? Bueno. Puedo comenzar por ver... que... que... este de aquí. Este de aquí. Más, me voy a aplicar. Vamos a aplicar más plato. Más plato. Más plato. Este de aquí. Uy, salieron malos los plomones. esto de aquí es Y de X más H esto ¿cómo lo puedo aproximar? ¿a qué se parece? a esto de acá F de A más H Y de X más H entonces ¿cuál sería la expresión? si esto es equivalente a esto entonces debo poder ponerlo de esta manera sería F de A pero F de A ¿qué es? sería Y de de X ¿no? si es F de A más H F es Y A es X H es H entonces F es Y y A es X ¿cuál es el segundo término del binomio? más H por la derivada de Y aquí es la derivada de F la derivada de Y de X ¿bien? ahí vamos poco a poco ¿y eso para qué me sirve? ¿eso dónde está? bueno eso me permite llegar a esta expresión el límite cuando H tiende a cero de Z de Y de X más H de Y prima de X menos Z menos Z de Y de X entre H ¿bien? o sea esto es esto de acá y esto salió de aquí o sea esto es esto de acá multiplicado por Z ¿sí lo ven? esta Z es esta Z de acá Y de X más H Y de X más H es igual a esto entonces esto lo pongo aquí vamos a poner un asterisco esto es de aquí ¿bien? esto es el asterisco de acá ¿bien? ¿sí? no salió de la mano salió de ahí abajo ¿y qué es lo que observamos ahí? hay términos similares ¿hay algo que vean de un lado que está en el otro? tenemos Z Z de Y de X por cierto aquí me faltó un paréntesis ahorita que lo estoy viendo me faltó un paréntesis ahí está ¿bien? Z de Y de ah no me entiende paréntesis ¿sí? me faltó un paréntesis ¿sí? ok Z de Y de X uno dos paréntesis de Y uno dos paréntesis de A menos Z de Y de X tengo aquí más Z y acá tengo y lo que dicen es que para el que nace para más Z no pasa el saguán más Z no más Z la maceta es la que van en el saguán la planta Z positiva para que no se oye a vasija de barro donde se plantan donde se plantan plantas donde crecen plantas se sientan plantas para que crezcan Z positiva de Y de X menos Z de Y de X esto recuerden que no se va a ningún lado lo estamos restando 0 ¿qué nos queda? queda el límite cuando H tiende a 0 de H no H ¿quién va? no A a ver si tiro aquí en tallado H por Y prima de X entre H ¿bien? y ¿ok? si eso es así entonces Z Z Z de Y de X más H de Y de Y prima de X esto ¿cómo se puede restituir? esto lo podemos restituir como Z de Y de X más más H de Y de Y de X por Z prima de Y de X ¿bien? bien ok esto de aquí lo puedo renombrar como este de aquí lo puedo nombrar como P a ver si me antoja nombrarlo como P ¿bien? entonces yo tendría algo equivalente que sería Z de Y más P y eso ¿dónde está? P es esto de aquí ¿bien? entonces Z de Y de X más H de Y prima de X A ver acá te vamos a cerrar Z de Y prima de X más H de Y prima de X aquí vamos a cerrar paréntesis aunque sería igual si esto es igual a P es igual a esto de acá Z de Y de X más P ¿bien? ¿bien? y entonces esto está aquí ¿bien? lo que tengo repetido sería precisamente que sería A sería aproximado Z de Y de X más 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 H de Y prima de X ¿bien? 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 este que tengo aquí es igual entonces a este de aquí ¿esto qué es? esto es Y entonces tengo Z de Y más P sería igual o nada más igual a Z de Y más P Z prima de Y y esto es igual a Z de Y de X más lo estoy repitiendo acá ¿sí? H Y prima de X por Z de Y de X ¿bien? esto me lleva entonces a que tenga eh a ver ok aquí varios componentes si Z Z de Y de X Z de Y de X esta de acá es más voy a regresar a esto voy a regresar a esto mejor para hacernos menos bolas este es el asterisco verde este va a ser el asterisco azul el asterisco azul tenemos Z de Y de X bien más a insisto poner la derivada de H en cielo es H de la derivada con la derivada de Y de X esto usando la aproximación que tengo acá me quedaría como F de A más H bien aproximadamente igual a F de A más aquí estoy dejando espacios porque estos espacios corresponden a lo que tengo arriba bien más H F' de A ¿por qué estoy dejando esos espacios? porque finalmente esto es esto de acá entonces tengo que Z Z de A de A de A de A de A H a que a que a que por bien de x va a ser igual aproximadamente igual a z f de z d a y de x Y de X Más H Esto F' ¿Qué sería entonces? Sería Y' De X Por Z' De Y De X Y esto es Lo que tengo yo Arriba De la función del límite Límite Cuando H tiende a 0 De Z De Y De X Más H Por Y' De X Z de X Más Z de Y Más De X Más H Y' De X Por Z' Por Z' De Y' De Y' Menos Esta de acá Que sería Que sería entonces De Z De Y De X Entre H Esto de aquí Es esto de acá Que salió De todo este rollo de aquí Bien Es más Es más para ver De donde sale Finalmente Lo importante Es que Esto Me va a llevar A la Definición Final Otra vez Tengo aquí Z Z de Y De X Positivo Y aquí Tengo Z de Y De X Negativo Que queda H de Y De X Por Z de Y De X Cuando H tiende A 0 ¿Qué sucede? Solamente Queda Y de X Y' De X Por Z' De Y De X Lo puedo Realreglar Cuando H Tiende A 0 Voy a poner Aquí Hasta Y Con Nero Esto Tiende A 0 Esto Tiende A 0 Queda Solamente Lo que Está en Azul Y lo Voy a Arreglar Lo que Voy a Arreglar Es que Me Queda Que La Derivada De 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 la Función Compuesta ¿Dónde Quedó? Ah Ahí Está La Derivada De De X De ¿Dónde Está? Aquí Está De Z De La Z De X De X Va a ser Igual A la Derivada De Z De Y De X Por La Derivada De Y De X Es Es decir La Derivada De Y Por La derivada De Y Y De Y Esto lo voy a simplificar Sería Déjame simplificar Porque está muy No simplificado Sino complejicar Finalmente Esto sería igual a La derivada de Z De Y Por la derivada De Y De X Obtengo primero la derivada De la función Z La derivada de la función Z Y la multiplico Por la derivada De la función Y Eso lo vamos a entender mejor Si vemos un ejemplo ¿Cuál sería La derivada Si lo voy a hacer Neofraxando Lo voy a poner aquí La división Salieron malos Pues si se ve Si se ve El problema es que En la grabación Como estaba fundida Esta lámpara No Se ve muy oscuro aquí Entonces mejor Lo voy a hacer con negro Contrasta más Contra el blanco ¿Cuál será la derivada En función de X El seno De 5X Cúbica Son dos funciones Son dos funciones Y Es igual A 5X Cúbica Y entonces ¿Seno qué es? Seno sería Z Que sería igual Al seno De Y Y depende de X Y Z Depende de Y ¿Quién es Y? Entonces Z Es igual Al seno De 5X Cúbica ¿Ya? ¿Cómo es La regla Para la derivada De una función De una función Es decir De una función compuesta Esta es una función Compuesta Esta es una función Compuesta Esta de aquí Esta es una Función Compuesta O sea es Ok ¿Cuál es la regla? Debo tener La derivada De esta función De Z ¿Cuál es la derivada Del seno De Y? Comienzo entonces Por la derivada Podríamos decir En función de Y Del seno De Y ¿Esto cuál es? Ya le hemos hecho varias veces La derivada del seno Coseno Entonces La derivada del seno Y Sería el coseno De Y ¿Bien? Recuerden ¿Quién es Y? Necesitamos ahora La derivada De X De la función De X Que sería 5X Cúbica ¿Esto cuánto es? 15X Cuadrada ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo tenemos que ponerlo? Sería La derivada De la función Z Por La derivada De la función Y La derivada De la función Z Que es esta Sería entonces Sería entonces La derivada De X Del seno De 5X Cúbica Sería igual Entonces Al Coseno De Y Por 15X Cuadrada Pero aquí hay dos cosas Número uno Toda la función Debe estar en función De X Y aquí está en función De Y Y dos Hay que arreglarlo Porque se ve medio feo Recuerden que siempre debemos poner En primer En primera En primera En primera posición En la secuencia O en la serie De los términos De un polinomio Esto es un polinomio Aparentemente Por ahí Podría parecer un polinomio O es el producto De dos funciones Tenemos que ordenarlas En el De la Del orden mayor Al orden menor El orden mayor Pero no es el problema Todo en función de X ¿Y quién es? 5X Cúbica Entonces Esto sería igual A El coseno De 5X Cúbica Por 15X Cuadrada Pero eso ¿Cómo lo debo poner? Sería Esto sería igual La derivada Del seno de X Cúbica Finalmente va a ser 15X Cuadrada Y luego pongo Los componentes trigonométricos Por El coseno De 5X Cúbica La prioridad es Primero la función No trigonométrica Y luego la función trigonométrica La forma de escribir Si no fuera trigonométrica Tendría que poner el 5X cúbico Antes del 15X Cuadrada Pero se trata de una función Trigonométrica multiplicada Con una función No trigonométrica Entonces ¿Cuál es La derivada De 5X cúbica? La derivada De 5X cúbica Es 15X cuadrada Por El coseno De 5X cúbica Cumple Con esta regla La derivada De una función compuesta O sea que Z De Y de X La derivada De seno De 5X cúbica Z es El seno De algo Y de X Es 5X cúbica Es una función compuesta La derivada De una función compuesta Es La derivada De la primera función Por La derivada De la segunda función Y esta regla Para las funciones Compuestas Se conocen como La regla De La Cadena Y ese era El tema Del día De hoy